... ...un anteproyecto, que hay que ajustarlo, una vez que se ajusta el anteproyecto hay que hacer una valorización, hay que saber cuánto es lo que nos va a costar, estaba más cerca, un paso previo a lo que es un proyecto ejecutivo para determinar un valor concreto y licitar la obra. El concurso surge como que es un lugar emblemático de San Rafael y creo que quedarse solamente con el planteo del área urbanística y de arquitectura del municipio no nos alcanzaba, me parece que había que tener primero una legitimación de proyectos y esa legitimación de proyectos se tenía que dar por un sistema de concurso y elegimos que sea en el ámbito de FADEA. Son experimentados y el Colegio de Arquitectos de la provincia que tiene una regional aquí y que se hiciera en función de las variables profesionales que usan y técnicas que usan los arquitectos para tomar la decisión. Así que si bien nosotros integramos en minoría el jurado, la decisión mayoritaria es del Colegio de Arquitectos en la decisión de qué tipo de proyecto gana por las cualidades que tiene, que son las posibilidades que se haga, porque lo primero que tiene que tener es factibilidad, viabilidad, porque podemos soñar el edificio más hermoso del mundo, pero después tiene que tener la probabilidad de hacerse y eso no es fácil. Así que bueno, me parece que hemos avanzado en ese marco. Primero pondero lo del concurso porque nos parece una herramienta, como lo dije recién, lo más democrática para hacerla y que tiene una aceptación social muy buena. Y ustedes lo podrán haber visto cuando estuvieron los comentarios de los vecinos, nadie dijo que no, sino que lo aceptaba porque se elige entre un grupo importante de proyectos. Mucha gente joven y eso nos pone contentos, muchos concursantes también nos ponen felices, pero sobre todo que el municipio lleve una obra pública a concurso, bueno, es lo que esperábamos de todos los miembros del Estado, del Estado provincial o municipal. Bueno, ahora se ajusta el proyecto, lo dijo recién el Intendente, hay un proyecto ejecutivo que hay que empezar a verlo porque hay que licitar en la realidad del proyecto. Los concursos siempre son de anteproyecto. Entonces ahora hay que ajustarlo, requiere un tiempo de ajuste, donde tiene una variable en no mucho porcentaje con respecto al edificio, y después eso se licita con empresas constructores. Ayer también entregamos premios de un concurso de Dalvian, que es un privado, y hemos tenido ahora algunos ofrecimientos de privados a partir de eso. O sea, que la obra pública no solo se va a hacer por concurso, sino que la obra privada, y eso para nosotros es muy importante. O sea, ha dado cuenta que el concurso es una buena herramienta, una herramienta transparente para hacer este tipo de obras. ¡Gracias!